Aquí estamos preparando un té con muchas especias y cosas diferentes para contrarrestar la gripe, el Omicron, el COVID-19, el Delta y cualquier cosa por ahí que se quiera pegar. Ahí vemos que tiene cebolla, chinola, manzana picada, jengibre, tiene clavo estrellado, anís, ¿qué más que tiene? Hoja de mango madura, cranberry, dos tipos de limoncillos, uno de hojas anchas y pequeñas y uno de hojas largas. También este té tiene canela y ¿qué más? ¿Se nos olvida algo? Canelilla. Bueno, esto debe sanar hasta el alma. ¿El jengibre está ahí? Sí, tiene un jengibre, todo eso.